Este nuevo coronavirus tiene la particularidad de ser un virus que se transmite un poco más efectivamente que la gripe. O sea, por cada paciente infectado, el virus puede transmitir o infectarse, o transmitirse entre 1.4 a 2.3 personas en promedio, mientras que el virus de la influenza tiene una capacidad de transmisión de uno a una persona. Y eso es lo que ha permitido que se haya diseminado en forma más efectiva. ¿Cuáles son los síntomas que tiene una persona que ha contraído el coronavirus? En general son síntomas respiratorios, en el 90% de los casos son síntomas leves, se caracteriza por tener fiebre. La fiebre es un síntoma que está presente en más del 90% de las personas y un cuadro de tos. O sea, que se comporta como un virus que produce infección respiratoria alta. Esto se puede acompañar de fatiga, de un poco de falta de aire y en algunos casos, que es un porcentaje muy bajo, la infección se puede complicar con una infección respiratoria a nivel pulmonar y producir neumonía viral. ¿Eso es lo que la hace letal? En realidad, si uno tiene que comparar entre los virus respiratorios circulantes, es un virus con muy baja letalidad. De hecho, comparado contra la gripe, la pandemia H1N1, este virus tiene una tasa de mortalidad muy baja. En China la mortalidad ha oscilado entre el 2 y el 3%, y fuera de China la mortalidad oscila entre el 0,8 y el 1,5% de los pacientes infectados. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando uno saca la tasa de mortalidad, está tomando en cuenta los casos fallecidos sobre las personas que consultaron por tener el virus. Y uno sabe que en general consulta un porcentaje menor de aquellos que lo padecen. Entonces, si el denominador crece, en realidad la tasa de mortalidad es mucho más baja que la que se está reportando ahora. Bueno, usted nos está hablando de temperatura, nos está hablando de fiebre, en todo caso de fiebre, nos está hablando de molestias, de una tos, pero fácilmente entonces esto nos podría indicar que hay un resfriado. Es como un resfrío. Como un resfrío. En el mayor porcentaje de los pacientes se manifiesta como un resfrío. ¿Y dónde está ese punto de quiebre que lo hace tan temido? Aunque claro, las autoridades dicen que no cunde el pánico, que todos estemos más bien tranquilos. Pero ¿dónde está esa mortalidad que se registra por el coronavirus? Los casos que tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones son personas mayores de 80 años, en general más los hombres que las mujeres. ¿Por qué? No se sabe todavía bien por qué. A veces tiene que ver con el nivel de exposición ambiental que la persona, en este caso en China, tiene a nivel del trabajo habitual. Pero el otro elemento importante es tener enfermedades debilitantes como diabetes, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que generan mayor riesgo de desarrollar la forma grave de la enfermedad. Pero esto no es distinto al resto de las infecciones virales. Lo mismo pasa con la influenza. Lo mismo pasa con la influenza. Lo que pasa es que uno ha perdido el miedo a la gripe. Y de hecho, uno de los problemas que tenemos acá en Bolivia es la baja adherencia a la vacunación antigripal. Lo mismo pasa con la neumonía, neumocóxica, que es una infección bacteriana muy común, que produce muchas muertes al año, y que la gente hoy no adhiere a vacunarse con una vacuna que es efectiva y que está disponible en el país. Bueno, ¿qué pasa si una persona adquiere el coronavirus? Presenta, ¿en cuánto tiempo puede, si es que tiene una enfermedad de base, lógicamente, y habrá que diferenciar a una persona que no tiene una enfermedad a una que la padece, ¿en cuánto tiempo puede agravarse y de qué depende que se agrave ese cuadro? En realidad, lo primero que hay que tener en cuenta es cuánto tarda la persona en manifestar los primeros síntomas. En realidad, el periodo de incubación va de 2 a 14 días. Algunas noticias falsas dicen que el periodo podría extenderse. En realidad, eso es erróneo por la cantidad de información que ya se dispone. El periodo máximo es 14 días. Lo que pasa es que hay gente que ha tomado contacto con más de una persona infectada y cuando uno toma en cuenta el primer contacto al momento de los síntomas, pareciera que es mayor el tiempo de incubación, pero en realidad es 14 días. Y en general se manifiesta, como les dije, por un cuadro respiratorio leve, alto, con esta presencia de tos y de fiebre, y la forma grave en general evoluciona con falta de aire, con dificultad respiratoria, para que la gente lo pueda entender. Vendrá la sensación de asfixia, imaginamos. Sí, en términos médicos se llama disnea, pero es la sensación de falta de aire, de dificultad para respirar, de fatiga, y en ese caso hay criterios de severidad que uno puede medir y en función de eso viene la hospitalización y eventualmente el lugar donde se hospitaliza el paciente. En realidad las formas leves no deberían hospitalizarse, deberían permanecer en el domicilio para evitar que la exposición al medio hospitalario incremente el riesgo de que el personal de salud adquiera la enfermedad, que así empezó fuera de China. Los casos exportados de China al resto de los países, los primeros casos de transmisión local se dieron justamente con el personal de salud. Claro, pero además se han tomado medidas sumamente extremas, ¿no? En China incluso se ha llegado a tapear condominios, la gente ha hacinado ahí 15 días solamente para poder ir a comprar, es decir, ¿es tan extremo el cuidado que hay que tener con el coronavirus? El problema es que en China hay más de mil millones de habitantes, entonces las cifras alcanzan números extraordinarios, porque de hecho usted comentaba recién, en el momento actual hay más de 91 mil casos en el mundo, pero más de 80 mil son solo de China. Entonces las medidas que tomó China, en realidad extremas, si se mira de ese lado, es lo que ha permitido que hoy China entre en meseta. Hoy China ya no está aumentando el número de casos como se venía viendo al principio, de hecho el pico más importante se dio en el mes de febrero, donde hubo un salto, aproximadamente el 12 de febrero, y ahora China ha entrado en meseta. Y esa situación en China hace que hoy China esté tomando medidas más extremas. Ahora lo que le preocupa a China es que no vuelva a ingresar gente infectada a China desde afuera y está poniendo restricciones. ¿Qué pasa en el resto del mundo? La enfermedad está empezando a crecer, como es el caso de Italia, como es el caso de Irán, el caso de Japón, de Corea del Sur, y el resto de los países de Europa, donde se está viendo que hay un aceleramiento del crecimiento de los casos, pero en una tasa mucho menor en términos relativos que lo que sucedió en China. Bueno, usted nos explica todo tan puntualmente y esperemos que así de simple y de claro esté llegando la información a nuestros oyentes. Si usted tiene alguna consulta, por favor, siéntase en la libertad de escribirnos al 721-22122. Les proponemos hacer una pausa y enseguida continuamos con saludo y hablamos de coronavirus. Nos escriben, nos hacen una consulta y nos dicen, ¿será racial el tema de contraer el coronavirus? ¿Y si es que hay diferencias entre, por ejemplo, la raza que es de Asia con la latinoamericana, por las características? No. ¿No tiene nada que ver? No, no, los virus no tienen ese comportamiento en general. No son selectivos. No son selectivos y este virus de ninguna manera. De hecho, los casos donde hoy está creciendo en mayor medida la epidemia, como Italia, no tienen ninguna diferencia, digamos, si bien es una raza distinta a la asiática, el virus logra transmitirse eficientemente cuando se dan las condiciones para que eso suceda, independientemente de la raza de la gente. Ahora, ¿qué cosas se han dicho del coronavirus que no son ciertas, doctor? A ver, varias, muchísimas. Primero, que es una enfermedad letal. Ya le dije, es menos mortal o tiene menos letalidad o menos fatalidad que el caso de la influenza. Si yo tengo coronavirus, ¿puedo remitir el mal perfectamente? Sí, de hecho, ya están reportados más de 38.000 personas que se han recuperado completamente de coronavirus. La gente que hoy permanece internada en los lugares donde se ha diseminado la enfermedad está más por una cuestión de precaución de transmisión que el hecho de, en algunos casos, necesitar estar hospitalizado. Entonces, el mito de la mortalidad es un mito. El segundo mito es que la enfermedad se transmite básicamente solo por vía respiratoria. Si bien es el mecanismo más importante, el virus, en realidad, cuando uno tose y no toma la precaución de toser sobre el codo, sobre el pliegue del codo, y lo hace sobre las manos, en realidad deja el virus en la mano un tiempo y eso puede transmitirse efectivamente a otra persona. Y eso pasó también con la influenza. Recuerden que en el año 2009, cuando fue la pandemia de H1N1, la recomendación más importante, aparte de toser en el codo, era hacer uso de alcohol gel para higienizar las manos después de haber tocido, de haber tocado hacia los ojos o la cara. Bueno, en este tema tiene que primar nuestra educación, amigos oyentes, en la conducta que tenemos con el resto de la población. ¿Por qué? Porque si nos encontramos en un espacio cerrado y usted está con algún tipo de complicación, por educación, por favor, no vaya a toser abiertamente o cubrirse la boca con la palma de la mano abierta. Bueno, existe una forma de, acostumbrémonos a hacerlo por consideración, llegue o no llegue cualquier tipo de enfermedad, es una conducta de consideración y de precaución para su propia familia y para su entorno. De hecho, si no llega el coronavirus, va a llegar la gripe y la gripe se transmite de la misma manera y la manera de evitar transmitirle gripe a otra persona es básicamente con las medidas de prevención, además de las vacunas. Pero siguiendo con los mitos, el otro mito del uso de barbijo. ¿Uso de barbijo? Es el tercer mito. El tercer mito. El tema del uso de barbijo es importante porque hay medidas que tienen impacto a nivel sanitario y pasó también con la gripe de recomendar barbijos que son barbijos de alta eficiencia, que son barbijos muy costosos. Esos barbijos no están indicados para la población general. De hecho, el uso de barbijo está más indicado para la persona que está portando el virus que para la persona que toma contacto. Y con un barbijo quirúrgico, barbijo común, es más que suficiente. El tema es que la gente tiende a adquirir el barbijo como una cuestión precautoria. Y la pregunta es, ¿para qué? Si el virus no circula, no hay ninguna posibilidad de que haya transmisión por coronavirus. Y de hecho, vuelvo a repetirle, yo no he visto gente con barbijo durante la época de gripe. Entonces, ese es un mito. El barbijo no tiene... no hay que comprar barbijos, no hay que acopiar barbijos. De hecho, un dato importante para que ustedes sepan, en diciembre los barbijos que se llaman de alta eficiencia costaban en Santa Cruz 85 bolivianos, la caja. Y hoy están en 350 bolivianos. No puede ser. Con lo cual, es un negocio. Claro. Porque en realidad no hay necesidad de estar demandando ese tipo de barbijos, que tienen indicaciones muy específicas. Hoy, en Bolivia, ¿cuándo hay que usar ese barbijo en el personal de salud? Cuando uno atiende un sarampeón, cuando uno atiende una varicela, o cuando uno atiende una tuberculosis. Fuera de eso, no hay ninguna indicación del uso de esos barbijos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la gente los está adquiriendo? Solamente por una mala información, entonces, doctor. Totalmente. Y lo que usted dice es cierto. Lo que estamos haciendo es crear desinformación, pánico, y comprar y encarecer un producto que en realidad no tiene mayor incidencia o no va a provocar ningún tipo de seguridad. Porque, doctor, repasemos algo muy elemental, pero que es vital. ¿Qué pasa cuando una persona que porta una influenza, tiene una gripe, estornuda o tose? ¿Qué pasa en el aire con esas micropartículas que emite? En realidad, es muy buena la pregunta, en el caso del virus de la influenza, del virus del resfriado común, que es un rinovirus, del caso del coronavirus, las partículas son lo suficientemente grandes como para no viajar más allá de un metro. Es decir, son como pesadas, digamos. Muy pesadas. Un metro y caen. Y caen al piso, o caen a una superficie. No se expanden como sucede con otro tipo de... Por ejemplo, el sarampión queda flotando en el aire mucho tiempo, la varicela queda flotando en el aire mucho tiempo y la tuberculosis. De hecho, si yo estuviera en una sala de espera y hay un paciente que tiene sarampión y yo no estuviese inmunizado, la probabilidad de contagiarme es altísima. En cambio, con gripe es mucho más baja. Siempre que yo esté a una distancia mayor de un metro. Ese es un punto importante a tener en cuenta. Y el otro elemento es que, como le decía antes, si bien se transmite por vía respiratoria, es mucho más eficiente al momento de transmitirse por el contacto directo de las manos. Por eso el uso de alcohol gel es crítico. Algo que nos decía. Bueno, para terminar con este tema. O sea, salen las partículas hasta un metro, habría que tener esa distancia quizá recomendable para evitar cualquier tipo de contagio. No estamos hablando específicamente del coronavirus. Cualquier tipo de virus que se pueda transmitir por esta vía. Por vía respiratoria. Por vía respiratoria. ¿Qué pasa? Caen las partículas sobre una superficie plana. Pongamos como ejemplo nuestra mesa de trabajo. Se han depositado las partículas y yo pongo mi mano, que no tengo el virus. Y luego, instintivamente, lo llevo a mi nariz, a los ojos o a la boca. ¿Puedo contraer ahí la enfermedad? Sí, si el tiempo que ha permanecido el virus en la superficie ha sido corto. Porque el virus, por suerte, es lábil. No resiste mucho tiempo sobre la superficie. De hecho, si yo tuviera un producto que viene de China, no me voy a contagiar de coronavirus porque la persona que haya manipulado ese producto haya tenido coronavirus. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, el tema de la transmisión en superficie es que el virus toque la superficie que otra persona contaminó rápidamente después de la contaminación. Si pasa un tiempo, no. Bien. ¿Cómo se están cayendo los mitos? Es importante. Ahora, nos habla nuestro amigo oyente, hacía la consulta sobre las condiciones climatológicas. Recordemos que en este momento, en Asia, en gran parte de Europa, están saliendo del invierno, una época muy fría. Y esto hace, lógicamente, que haya más concentración de gente en espacios cerrados, supermercados, comercio, en fin. En el caso nuestro, estamos más bien saliendo del verano. ¿Qué condiciones necesita el coronavirus para expandirse? Como todos los virus respiratorios, se transmiten mucho más eficientemente en la época invernal. De hecho, lo mismo pasa con la influenza. Todavía no hay una evidencia concreta de que los países que tengan alta temperatura no van a tener transmisión de coronavirus. Pero lo que sí se sabe es que esa transmisión es mucho menos eficiente que en los países que están en periodo invernal. Si uno ve el mapa de transmisión del coronavirus, va a ver que en este momento está fundamentalmente restringido al hemisferio norte. Sin embargo, ha habido casos en Ecuador, como comentábamos recién, casos de transmisión en Australia, que es hemisferio sur y que hace calor, o casos de transmisión, por ejemplo, en zonas como Tailandia o Corea del Sur, que son zonas más templadas. Entonces, lo que uno puede prever para Santa Cruz de la Sierra en particular es que el virus no se transmita con la misma eficiencia que lo ha hecho en el hemisferio norte. ¿Por las altas temperaturas? Y sobre todo por la falta de concentración de gente en lugares cerrados, como sucede con poca ventilación, como sucede en el invierno. Uno tiende a cerrar la puerta. Entonces, en Santa Cruz uno no prevería una transmisión tan eficiente del virus como en el caso de los lugares más fríos. Hablemos de altiplano en nuestro país. Por ejemplo, podría ser una zona más vulnerable si uno la mirara desde ese punto de vista. Bien, hay más preguntas. Y nos dicen, ¿hay vacunas que puedan ser eficientes tanto para adultos, para la prevención de la gripe, la neumonía, tanto para niños como para adultos? Sergio Román nos escribe. Gracias, Sergio. Le cuento cómo es la historia. Está buena la pregunta. En realidad, lamentablemente, no tenemos la cultura de la vacunación en Bolivia como la deberíamos tener, como otros países de Latinoamérica. Hoy contamos con muchas vacunas para prevenir infecciones respiratorias. De hecho, todos los años se renuevan las cepas de vacunas que integran la vacuna de la influenza y, sin embargo, no vemos una predisposición por parte de la gente a aplicarse esa vacuna, que debería ser de aplicación anual. Los grupos más vulnerables de gripe son o los niños o los adultos mayores de 65 años o aquellas personas con condiciones comórbidas. Sin embargo, si bien no está estrictamente indicado, para las personas que trabajan en lugares cerrados, como podría ser el diario, es una buena medida el vacunar al trabajador, independientemente de la edad y de la situación de salud que tenga. Además de la vacuna de la gripe, está la vacuna de la neumonía, que también existe. La tenemos también. La tenemos también y la clínica hacemos un esfuerzo importante porque la gente se vacune y no se vacuna, porque minimiza el riesgo. Pero es un riesgo que hoy existe y que si yo tomo en cuenta la cantidad de gente que muere por neumonía en Bolivia por año, es muchísimo mayor que la que está muriendo, por ejemplo, por coronavirus. Pero ¿basta, doctor, con la intención del paciente de vacunarse o requiere una orden médica para la influenza y para la neumonía? En realidad ninguna de las dos vacunas requieren estrictamente una orden médica porque no son vacunas que traigan un riesgo para el paciente. Entonces, solo con el decir que uno quiere vacunarse, debería bastar. ¿Hay épocas para la vacunación? La influenza hay que esperar que la Organización Mundial de la Salud emita las cepas circulantes en ese hemisferio para ese año. ¿Para Bolivia cuándo sería aproximadamente? Ahora, en marzo, abril, ya va a estar definido y ya se va a tener disponibilidad de la vacuna para abril-mayo. ¿Casualmente cuando estamos ingresando a la época de invierno? Claro, en el caso de la influenza. En el caso de la neumonía neumocóxica, no hay momento del año, uno puede vacunarse durante todo el año y no hay cambio de cepa. Una vez al año. Estamos conversando así y ¿sabe qué? Es tan importante el conocimiento, es tan importante saber quién es el enemigo y cómo enfrentarlo y nos estamos uniendo de todas las armas el doctor Rodolfo Quirós. Él tiene un sinfín de además especialidades, es miembro titular de la Sociedad Argentina de Infectología, un hombre que conoce mucho, nos hace la gentileza de visitarnos, gerente general de la clínica Ángel Foyanini, está con nosotros. Ya volvemos. Buenos días, estoy saliendo de un dengue, quiero vacunarme contra la H1N1. ¿Puedo vacunarme? Tengo 70 años. Sí, pero tiene que esperar que esté la vacuna disponible en Bolivia con la cepa que va a circular en el hemisferio sur. No hay ninguna contraindicación si se está recuperando un dengue para vacunarse. Si es algo para salvar la vida, ¿por qué cuestan caras las vacunas? Depende. El tema es, el precio no lo fija uno, sino lo fija la industria farmacéutica. De todas maneras, vuelvo a repetirle, entiendo que el precio puede estar alto, pero en realidad el beneficio que uno obtiene por la vacuna es mucho mayor que el costo unitario de la vacuna. ¿Qué opina de los mercados? ¿Usted cree que puedan ser un centro de contagio? No los mercados de acá de Santa Cruz. En realidad lo que pasó con coronavirus es que el mercado de Hubei, donde se inició la epidemia en China, era un mercado donde se comercializaban animales vivos. Y ellos mezclan murciélagos con animales como el pangolín, que es el que se ha identificado como potencial transmisor de la enfermedad. Y esa combinatoria de mezcla de animales vivos, seres humanos, fue lo que permitió la transmisión. Y ahí le quiero comentar algo. El virus de la gripe muta todos los años. A veces muta poco y otras veces hace una gran mutación, como fue en la pandemia de H1N1. ¿Dónde se producen esos cambios y mutaciones en el mundo? En China, en Asia. Porque convive el chancho, convive el pato y convive el ser humano. Bueno, el virus de la influenza humana es la combinatoria de un componente del ave, del pato, con el componente humano. Quien hace esa mezcla es el chancho. Entonces el hombre le transmite al chancho el virus de la influenza humana, el pato le transmite el de la influenza aviaria, el chancho recombina y genera un nuevo virus de influenza humana. Entonces se da esa combinatoria solo en esos lugares. Obviamente que, como usted comentaba antes, probablemente China deberá rever el tema de tener mercados donde haya animales vivos conviviendo con las personas, porque eso es lo que facilita la transmisión de este tipo de enfermedades. Sí, hay que ver el menú, hay que repensarlo, porque de verdad que nos ha espantado a todos los que... Claro, debe ser una cuestión cultural. Lo único que, si me permite la opinión, personalmente no concuerdo con la crueldad, ¿no? Hacia los animales, ingerirlos vivos y cosas así, que de verdad nos han crispado los pelos. ¿A qué edad debe empezarse a administrar la vacuna del neumococo? ¿Qué recomienda darles a los niños para prepararse para las infecciones y el invierno? Bien, en el caso del neumococo hay varias etapas de la vida donde uno se puede vacunar. Los niños tienen indicación de la vacunación contra el neumococo porque previene la otitis, previene la neumonía y previene la meningitis. ¿Desde qué edad tiene que ir esa vacuna? Aparentemente, digamos, la vacuna se da a partir del año de edad en adelante, pero después la vacuna se vuelve a, digamos, a ser necesaria en las personas mayores de 65 años. Y ahí es importante porque el grupo de mayor edad es vulnerable a las infecciones respiratorias. Pero digamos, hasta el año, me imagino que la vacuna está incluida en el carnet de vacunas que receta el pediatra. Sí, de hecho, es una decisión del pediatra de indicar la vacuna. Acá hay, en el mundo hay dos vacunas contra el neumococo y se dan secuenciales. Una tiene 23 tipos de bacterias y otra tiene 13. En Bolivia está disponible la de 13 serotipos. Lamentablemente no tenemos la posibilidad de combinar con la otra vacuna porque se hace una combinación de las dos vacunas secuenciales. Pero ya con colocarse la vacuna de 13 serotipos ya es suficiente. Bueno, fíjese, estamos hablando del coronavirus y la gente se ha quedado mucho con la inyección y la vacuna contra la neumonía. Mi madre tuvo tuberculosis. ¿Igual se puede inyectar? ¿Dónde se puede vacunar? Sí, de hecho, es un grupo de riesgo el que haber tenido una enfermedad respiratoria. Así que sí se tiene que vacunar contra el neumococo y está disponible la vacuna en los distintos vacunatorios. La clínica tiene su propio vacunatorio y cuenta con esa vacuna. Ahora, habíamos dicho que dentro de los mitos tan importantes que se han caído y si alguien le dice lo contrario, digan, no, porque yo escuché que las cosas son así con la información correcta y como tiene que ser. ¿Qué sí sirve para prevenir el coronavirus? Por ahora lo que sirven son las medidas preventivas habituales, que son la higiene de manos con alcohol gel, el toser sobre el pliegue de codo, a lo que yo agregaría en estos momentos, evitar ir a las zonas de mayor incidencia de enfermedad. O sea, evitar ir a China. De hecho, China ha bloqueado bastante el tema del ingreso, se han suspendido vuelos a esa área. Hay mucho comercio a ese lado, ¿no? Sí, pero bueno, viajar a China es una restricción. A Corea del Sur, a Japón, a Irán y a Italia podrían ser medidas recomendadas, dado que esos países, sobre todo Italia, tienen el crecimiento, y Corea del Sur, el crecimiento exponencial más importante en este momento con la enfermedad. Bien. Y sobre todo en Italia, la zona norte de Italia, ¿no? Ahora, lavarnos las manos, ¿cómo? ¿Con cualquier jabón, jaboncillo? A ver, el tema es así. ¿Hay riesgo de compartir el jaboncillo si es que es en pastilla o tiene que ser el líquido? No, siempre es mejor que uno no comparta el jabón, pero de todas maneras, en la práctica diaria, uno no dispone de un grifo para estar higienizándose las manos conforme va a un supermercado, etc. Por lo tanto, mi recomendación es el uso del alcohol gel, llevarlo en la cartera de la dama o llevarlo eventualmente en el bolsillo, un envase pequeño. De hecho, en muchos lugares hay disponibilidad de acceder a ellos. Y para la higiene de manos hay que seguir una metodología que implica frotar las manos, después el entre manos, el dedo pulgar de un lado, del otro, la punta de los dedos. Eso lleva aproximadamente 20 segundos y es como cantar dos felices cumpleaños, dos happy verde y con eso uno tiene la seguridad de que se higienizo correctamente las manos. Sea considerado si está con gripe, por favor, no escupan los basureros que son de uso común, en espacios cerrados, vaya a toser cubriéndose, no con la palma de las manos, no haciéndose... O eventualmente ahí sí sería una indicación para usar barbijo. Un barbijo. La persona que está usando el cuadro. No el resto, la persona que está con el cuadro. Bueno, la resta final del programa luego de la pausa. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Ya volvemos. Amigos, nuestra línea es 721-22-122. Los malos hábitos de muchas personas piden, por favor, no escupir en la calle, ser más considerados con la gente. Si está en transporte público, no vaya a estornudar alegremente. Ponga siempre el antebrazo para poder de alguna manera evitar, además del mal momento, el contagio, ¿no? Principalmente. ¿Es verdad que el alcohol en gel no mata el virus en el porcentaje que dicen por el compuesto que está hecho? ¿Es mejor el vinagre? No, ese es otro mito. Otro mito abajo, no vinagre. No, no, no. De hecho, salió publicado hace un par de días un trabajo que hizo la Organización Mundial de la Salud enfrentando al coronavirus con distintas concentraciones de alcohol gel y las concentraciones comerciales de alcohol gel son efectivas para eliminar el coronavirus. Ahora, en casa, seguramente cuando apareció esto de la influencia de la gripe A, todos empezaron a comprar alcohol en gel y jaboncillo líquido. Son dos elementos que no deben faltar en su hogar. Totalmente. Y tenerlos y lavarse regularmente las manos. En cuanto usted llega a casa, lávese las manos. Cuando ha terminado de hacer alguna actividad, lávese las manos. Si va a tener contacto con los niños, hágalo también con los adultos mayores. Ahí le voy a hacer también otro mito. No se necesita en la casa tener esos aerosoles que matan los gérmenes que a veces están disponibles en los comercios porque son innecesarios. De vuelta, el gérmen no está volando en el aire y por otro lado las superficies de la casa habitualmente con una limpieza, con un detergente común o con un producto de limpieza común perfectamente quedan limpias sin necesidad de recurrir a desinfectantes de superficie que son caros e innecesarios. Bueno, doctor, nos tenemos que preocupar del coronavirus, pero también muchísimo más de toda esta situación del dengue que estamos atravesando, que es realmente un mal que está golpeando a todo el continente, incluso en países donde no se habían registrado casos, ahora se tiene y son cada vez más las personas afectadas. Hoy la Organización Mundial de la Salud reconoce que la epidemia de dengue que está sufriendo el mundo en general y en particular Latinoamérica no tiene precedentes. De hecho, nosotros en la clínica la demanda de atención de dengue ha superado todas las expectativas y de hecho ha saturado la atención de la clínica. Por lo tanto, agregar otro problema, el problema ya existente, no parecería razonable. Si usted me pregunta, hoy todos deberíamos estar preocupados por el dengue y evitar la transmisión del dengue a través del control del vector, que es el mosquito. Entonces, por ejemplo, en las casas, yo no sé cómo es el término acá en Bolivia, pero descacharrar, ¿qué significa? Dar vuelta a los cacharros, los recipientes que puedan contener agua de lluvia, que es donde el mosquito puede reproducirse. O cuando uno riega las macetas y las plantas, evitar que quede agua retenida en la parte del plato inferior, porque también ahí crece el mosquito. Esas son las medidas más importantes, al mismo tiempo de usar el repelente para evitar que uno pueda ser picado. Pero hoy, si usted me pregunta, mi preocupación desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista de clínica Follanini es el dengue. Ahora, doctor, una vez que se ha detestado el dengue, se necesita un examen de sangre necesariamente para establecer si es que se ha contraído el mal. ¿Qué es lo que sucede inmediatamente en el paciente? Para la gente que dice, ay, se me va a pasar, no es necesario. ¿Es importante esa evaluación y esa certificación de que evidentemente estás con dengue? ¿Qué pasa con la alimentación de ese paciente? ¿Cómo evitar que esto vaya a complicarse? Bien. Primero, lo más importante es, si uno tiene un cuadro viral, un cuadro de dolor muscular, que es como se caracteriza el dengue, dolor de cabeza, fiebre, es consultar al médico para tener el diagnóstico de dengue. El diagnóstico se hace muy rápido, en muy poquito tiempo, con una prueba de sangre y uno tiene la certeza de que está infectado con el virus del dengue. No hay un solo virus del dengue, hay varios virus del dengue, por eso la gente puede adquirir más de una vez dengue, porque puede infectarse con otra cepa del virus. Ahora, una cepa deja inmunidad de por vida. El otro tema importante es que el médico le pueda explicar al paciente cuáles son los signos de alarma que uno debe tener frente a un dengue. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la aparición de manchas en la piel, que significa que las plaquetas han bajado, el tema de la fiebre extremadamente alta, que puede llevarlo a deshidratación, hay varios síntomas y en ese sentido el paciente puede ir a su domicilio y si aparecen esos síntomas, volver a consultar. No todos los pacientes que tienen dengue tienen que hospitalizarse. ¿Cuándo se hospitaliza? Cuando aparecen estos signos de alarma que yo les comenté, que tienen que ver básicamente con la consulta con el médico que le tiene que advertir al paciente, porque pueden no presentarse desde inicio. La forma grave del dengue se llama dengue hemorrágico y tiene que ver con esto, con el descenso de las plaquetas. Bueno, y una automedicación en esas circunstancias podría ser fatal. Sí. Lo único que uno puede o debería tomar para controlar la temperatura, en el caso de dengue, es paracetamol. No tomar aspirina y no automedicarse, pero en el caso de tener que bajar la temperatura, la indicación es paracetamol. Bien. Es un antitérmico, ¿no? ¿Y reposo? Reposo, estar en la casa, evitar ser fuente de transmisión para otros mosquitos. En realidad, lamentablemente, el mosquito que adquiere dengue de una persona infectada lo va a transmitir por toda la vida del mosquito. Y es peor, porque si es una hembra puede transmitir el dengue a sus huevos y aparecer una nueva camada de mosquitos ya transmisores del dengue. Por eso es tan difícil controlar el dengue en el mundo. Y además porque tienen un radar los mosquitos. En el lugar que no te has puesto el... Ahí van. Ahí van, exactamente. Y hay que ser muy cuidadosos con los niños. De momento quizá no es muy aconsejable abrir ventanas, si es que no tiene la protección para evitar que ingresen estos mosquitos. Y el uso de repelentes, totalmente. Bueno, doctor, qué grato tenerlo con nosotros. Realmente muy fluida la charla, muy interesante. Quedan algunas preguntas de la gente. Saludos a todos, buen programa. Gracias, doctor. Dice que nos dé la dirección de la clínica. La calle Chukisaca 766. Bueno, la clínica Follanini es muy, muy conocida. Gracias, doctor, por todos los consejos, dicen. No sabía todo lo que decían del coronavirus. Gracias por habernos brindado la información, María. Bueno, ¿qué alimentos hay que priorizar rapidito para un paciente que tiene dengue? A ver, no hay una restricción de alimentos en particular. Uno tiene que hacer una buena hidratación porque una de las posibilidades es que uno se deshidrate. Y después una comida habitual. Quería hacerle un comentario de los mitos del coronavirus, que también es otro mito. Que nos olvidamos, ¿cuál? No sirve la vitamina C. No es que tome vitamina C y uno no se va a contagiar de coronavirus o va a tener más resistencia. No hay ningún alimento que haya demostrado mejorar la evolución de la enfermedad del coronavirus o tener un efecto preventivo. Por ahora, lo que se tiene es un prospecto de un antiviral que se está testeando en China y un prospecto de un par de vacunas que se están testeando que no estarían disponibles antes de 12 meses. Doctor, con el recorrido profesional que usted tiene, es que nos animamos a decir a la gente que no panda el cúnico, como decía el chapulín. Que estemos tranquilos. No ingresemos en esa lógica de la desesperación, del consumismo. Bien decía usted, por comprar artículos que en realidad no van a ayudar en nada. Aún no ha llegado, gracias a Dios, este coronavirus. Sí hay que saber qué es lo que tenemos que hacer, pero las medidas se tienen que aplicar cuando se demanden. Y ser además, tener mucho tino al hacerlas, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por eso. Llamemos a la calma a la población. Totalmente. Doctor, porque así vamos a poder tomar las mejores decisiones. Totalmente, es así. Gracias por su participación. Venga siempre, doctor. El placer ha sido mío. Cuando usted me invite, yo voy a estar. Gracias a Kelly Molina en la coordinación. Esperamos que le haya servido tanto como a nosotros este espacio de Con Salud, que volverá junto a Farmacias Chávez el día jueves. Gracias por su atención. Hasta aquí nuestro espacio Con Salud. Nos despedimos hasta un...